Hemos considerado con el Consejo Departamental la reprogramación del Congreso de Educación Física y las Jornadas de Educación Física para el día 20, 21 de abril. Y bueno, estamos comunicándonos con toda la gente que ya habían presentado sus ponencias y talleres para que ellos puedan también rearmar su agenda y poder estar presentes. La verdad que hasta el momento, digamos hasta ayer, todos quienes habían presentado nos están diciendo que sí, que van a estar presentes. Así que por un lado mejor, esperemos que así sea. Y a su vez has dado tiempo a otros profesionales que puedan estar presentando otros trabajos debido a que hemos extendido la presentación de los trabajos hasta la semana que viene, 30 de marzo, cosas que tengan tiempo para ser valvas y aprobadas para formar parte de este Congreso y Jornada. Recuérdenos, ¿cuál es el tema central que se va a estar trabajando en este encuentro? La formación docente-profesional en diferentes contextos, ese es el título bajo el cual se va trabajando tanto las jornadas como el Congreso. Obviamente, en todo lo que se refiere a las distintas funciones de los profesionales en la Educación Física. La temática va a estar dividida como en tres partes. Está por un lado lo que son las jornadas de investigación concretamente, que son las octavas, donde nosotros somos referentes a nivel país en ese sentido. Y el Congreso, que es el tercero que nosotros desarrollamos, está más focalizado en la parte metodológica, por lo tanto se va a llevar a cabo más como actividades teóricas prácticas. Y la verdad que va a estar bueno, porque está enfocado más bien a profes, nobles y alumnos actuales del profesorado. Y por otro lado, el encuentro de práctica profesional docente, que ya es el cuarto encuentro que vienen desarrollando. Y la verdad que han sido muy ricos los anteriores. Esperemos que esto, en esta ocasión, también sea de la misma manera.